Hola, en este vídeo vamos a ver diversos aspectos de la configuración del tema Organic que estamos utilizando en este pack. Para ello nos vamos a la administración de WordPress y aquí en el menú lateral tendríamos que entrar en apariencia TM Options. Esta sería la página de configuración, vemos que contamos con diversos apartados organizados por pestañas y vamos a hacer un repaso a cada una de las opciones. En primer lugar hay que elegir el layout o diseño donde queremos la columna con los widgets, esto lo vamos a ver más claro con un ejemplo. Si me entro en el apartado tienda vemos que tenemos aquí la parte de contenidos a la izquierda y aquí una columna con diversos widgets o módulos que muestran las categorías, buscar productos, etcétera. Si queremos que esta columna en lugar de estar en la parte izquierda esté en la derecha, simplemente, perdón, estamos cambiando derecha-izquierda, selecciono esta opción, o sea que la columna está en la izquierda y si ahora recargo esta página veríamos que se nos mostraría en la parte izquierda. Podemos seleccionar esta opción si no queremos mostrar esa columna en el lateral. Vamos a dejarlo como estaba. Lo siguiente sería la configuración del logo que veremos en un tutorial distinto, por lo tanto nos saltamos estos pasos de test logo, imagen logo y logo width. Y lo siguiente sería el favicon si lo queremos colocar. El favicon sería el icono que se muestra en la pestaña del navegador, es un icono pequeño, normalmente de dimensiones 16 por 16 y si queremos cambiarlo simplemente tendríamos que subir el nuevo icono, copiar la dirección que carga ese icono, que tendría una estructura parecida a esta, y colocarla aquí. De esta forma se nos cargaría nuestro propio favicon. Lo siguiente, display search main menu, si activamos esta opción nos mostrará aquí en el menú principal un módulo de búsqueda. Esto es opcional si por ejemplo necesitamos muchos elementos aquí en el menú principal, es posible que esto ocupe demasiado espacio y por tanto lo podríamos desactivar. Si lo desactivamos veríamos que nos deja de salir aquí esta opción y aquí podríamos añadir más elementos de menú. En el caso de que tengamos activado esto, podemos elegir si esto va a hacer una búsqueda de productos de nuestra tienda o en cambio va a hacer una búsqueda normal, una búsqueda estándar que buscaría dentro de todos los contenidos de Wordpress, o sea por ejemplo encontraría contenidos del blog o de nuestras propias páginas. En este caso lo hemos dejado para que solo busque contenidos de la tienda. Footer button write image nos permite cambiar la imagen que se muestra aquí en la parte inferior a la derecha. En este caso estamos colocando una serie de imágenes a sistemas de pago, podemos colocar lo que queramos o nada, simplemente si lo queremos cambiar tendríamos que pulsar un load, subir nuestra nueva imagen y automáticamente ya quedaría aquí colocada la dirección de la nueva imagen. Si lo queremos también podemos pegar aquí la nueva dirección. Hay que tener en cuenta que no es conveniente utilizar una imagen demasiado grande ya que se podría comer demasiado espacio, o sea, por ejemplo, vemos eso, que aquí no hay mucho sitio, entonces la imagen no debería ser demasiado alto en caso de que queramos utilizar uno porque si no esto sería demasiado grande. Footer message nos permite cambiar el texto que se muestra en el pie. Sería este texto de aquí, el del copyright con todos los derechos reservados y esto lo podríamos cambiar por lo que nosotros queramos mostrar. Y luego en Google Analytics Code podíamos colocar el código de Google Analytics en el caso de que queramos hacer un seguimiento de las visitas de nuestra web con este sistema y así nos será necesario recurrir a un plugin adicional para poder hacer esto. En number of feedback page podemos elegir el número de entradas que se mostrarán por página en nuestro blog. O sea, si ponemos 10 se mostrará hasta un máximo de 10 páginas por entrada y luego vendrá el sistema de paginación para ir a ver los artículos siguientes. Vamos ahora aquí hasta el link options y aquí podemos modificar algunos aspectos del diseño. En primer lugar podemos, si queremos cambiar el fondo de la web, tenemos aquí esta especie de textura de saco, vamos a decirlo así, y podríamos si queremos poner un color liso. Para ello aquí pulsamos para desplegar el selector de color. Aquí podemos ir cambiando la gama. Si por ejemplo quiero un verde claro, tendría que arrastrar este punto que está en la esquina izquierda, colocarlo en el color que queramos. Pulsamos aquí. Y aquí aparecería el código en el que sea decimal. También podemos, si queremos, poner directamente el código. Y si le doy a guardar, siempre hay que darle aquí a Save All Changes para aplicar cualquier cambio aquí. Si recargo, veríamos que ahora tenemos un fondo uniforme de un solo color. Si lo preferimos, en lugar de utilizar esta opción, podemos subir una imagen de fondo. Para ello aquí pulsaríamos en Upload, subiríamos la imagen. Aparecería aquí la dirección de la imagen que hemos subido. Y podríamos elegir para esta imagen, si queremos que se repita horizontal y verticalmente, solo verticalmente, solo horizontalmente o que no se repita. Por ejemplo, si estamos utilizando un sistema de tramado, como sería ya el fondo que viene por defecto, pues habría que repetirlo en los dos sentidos. Si tenemos una imagen que es muy grande pero que no se puede repetir, elegiríamos la opción No Repeat, etc. Main Color, elegiríamos el color principal, serían estos tonos verdes que tenemos por aquí. Si yo selecciono otro color, vamos por ejemplo a poner un azul, este de aquí, veríamos que me cambia el color. También podemos cambiar el color del texto, colocar el color en RGBA, que aquí explica un poco cómo sería y cómo podemos tener un color en ese formato. Si seguimos bajando, tenemos aquí un apartado de Custom CSS que nos permite añadir estilos CSS particulares a nuestro tema para cambiar su aspecto. Aquí vemos que ya tenemos una serie de códigos que no es conveniente modificar ya que han sido añadidos precisamente para mejorar el diseño. En Google Phone podemos añadir el enlace a la carga de fuentes de Google. En este caso estamos cargando la fuente Cardo y le estamos indicando que se utilice este tipo de fuente aquí abajo. O sea, queremos utilizar otra fuente, tendríamos que colocar el enlace a la carga y aquí indicar el nombre de la fuente para que sea usada. Aquí en Default, Gener Imagen URL nos permite, opcionalmente, añadir una imagen para los apartados interiores de nuestra web. Sería esta imagen que se muestra aquí en la cabecera. Si la queremos cambiar, simplemente tendríamos que poner aquí la nueva dirección. Si no queremos mostrar una imagen porque opinamos que ocupa mucho espacio, simplemente borramos y le damos a guardar. Si la recargo, vemos que ya nos sale esta imagen de cabecera. Por tanto, esto va un poco en función de si queremos ocupar este espacio o no. Para subir una imagen, habría que tener en cuenta que debe tener unas dimensiones de 960 de ancho. El alto puede ser variable. Para que sirva como referencia, la imagen que había era de 960 por 180. Vamos a subir una nueva. A modo de ejemplo, teníamos esta imagen. y para ello nos iríamos a medios, aquí a añadir nuevo, para ir directamente a añadir el nuevo elemento. Lo arrastramos aquí. Una vez que se ha subido, le damos a editar. copiamos esta dirección. Ahora aquí volvemos a apariencia TMoptions. Vamos aquí abajo. Y guardamos los cambios. He pegado la dirección que he copiado antes. Guardo los cambios. Y vemos que ahora sí que me aparece la nueva imagen que he subido. Recuerdo, es siempre un ancho de 960. Si no, no quedaría bien. Vamos ahora a Home Settings. Aquí podemos configurar algunos aspectos de la página de inicio. Vamos a verla. En primer lugar, podemos elegir si queremos cargar esta galería de imágenes o no. Simplemente activando o desactivando Display Slice Off. Si lo desactivamos y guardamos los cambios, no se mostraría. Elegimos si queremos mostrar los productos destacados. Que sería este apartado de aquí. Y cuántos queremos mostrar. Hemos seleccionado 4, que para este caso queda bien. Es casi la opción que mejor queda. Si queremos que la galería de imágenes cambie las imágenes de forma automática o no. O sea, haga una rotación automática. O sea necesario pulsar estas flechas para cambiar la imagen. Si lo tenemos activado, pues cambiaría de forma automática. Y para este caso, aquí tendríamos que indicar el tiempo que se mostraría cada imagen. En milisegundos. En este caso, si tenemos 7 mil, significa que cada imagen se mostrará durante 7 segundos. En el caso de que en esta galería de imágenes, que veremos en un tutorial aparte, queramos que contenga un vídeo, pues tendríamos que activar esta opción. Aquí tenemos la caja del anuncio o mensaje principal, con un texto, que sería el que se carga aquí. Sería este texto de aquí. Si no queremos mostrar este apartado, simplemente dejaríamos vacía esta caja. Más abajo tenemos aquí un apartado de testimonios, que muestran dos testimonios. Y simplemente, si queremos mostrar los testimonios, tendríamos que aquí indicar, separados por coma, los testimonios que queremos cargar. Vemos que aquí tenemos un apartado de testimonios, donde podemos añadir nuevos testimonios. Y para saber el ID del testimonio, cuando editamos un testimonio, en la barra de direcciones de nuestro navegador, veremos que pondrá POS igual a un número, y ese sería el número que tendríamos que copiar. Aquí abajo tenemos que indicar el autor del testimonio y el producto, que sería, vamos a verlo más claro aquí, autor y producto. Y aquí podríamos el propio testimonio. Volvemos otra vez aquí. Y el HomePage TestBlock nos permite añadir un texto adicional a nuestra Home. Vamos a poner un texto cualquiera para que veamos dónde se muestra. Vamos a copiarlo y ponerlo varias veces para que sea más largo. Si recargo, vemos que se cargan aquí. Por tanto, aquí podríamos añadir un texto nuevo, simplemente utilizando esta caja. Si no queremos nada, dejarlo vacío y listo. Guardamos cambios. Shop Settings nos permite configurar algunos aspectos de la tienda online. En primer lugar, podemos elegir si queremos mostrar la opción de Checkout y My Account en la parte superior de la página, si lo tenemos activado, que sería esto de aquí. Checkout sería Comprar y My Account Mi Cuenta. Si queremos tener los enlaces de Comprar y Mi Cuenta, activamos el parámetro y si no, lo desactivamos. Y también elegimos el número de productos que queremos mostrar por página. O sea, si nos vamos a la tienda, en este caso he puesto 9, veremos que se muestran 9 productos por página y para seguir navegando tendremos que pulsar en el botón Siguiente. Si queremos un número mayor, si yo, por ejemplo, aquí pongo 12 y me voy a la tienda otra vez, ahora tendría 12 productos por página. En Social Settings podemos configurar los enlaces a diversas redes sociales en las cuales se mostrará un icono en la cabecera de nuestra web. Serían estos iconos que tenemos aquí arriba. Por tanto, si disponemos de enlaces o páginas en Twitter, Facebook, Pinterest, Google+, o las que sean, simplemente pondremos aquí el enlace. Para cada enlace que pongamos, se nos mostrará un icono. Si dejamos un enlace sin poner, no se mostrará el icono. Si, por ejemplo, aquí pusiéramos algo, vamos a poner una almohadilla y recargo, veríamos que ahora sí que se nos muestra el enlace de Pinterest. Por tanto, simplemente habrá que rellenar los enlaces de aquellas redes sociales que realmente tengamos. Para el tema del RSS, simplemente aquí tendríamos que poner la dirección de nuestra página web con el barra feed para que hubiera un enlace a las noticias en modo RSS. En Contact Settings podemos poner diversos datos de contacto, aunque en principio esto no es necesario configurarlo porque en el pack se está utilizando el plugin Contact for 7 para el formulario de contacto. En el caso de que queramos utilizar el modo de contacto por defecto de WordPress, entonces sí que tendríamos que rellenar estas opciones. Por último, aquí en Backup Options, podemos realizar un backup de nuestra configuración para poder ser importado en otro WordPress que utilice la misma plantilla o tema. Es decir, si instalamos de nuevo un tema similar, o sea, el tema Organic, podríamos importar la configuración de un tema a otro.